Taller de salud. Fuerte en cualquier superficie. Las superficies blandas demandan equilibrio, fuerza y estabilidad de cintura para abajo. Realiza estos cuatro ejercicios dos o tres veces por semana para mantenerte sin lesiones en cualquier terreno. Ejercicio 1. Con una pierna. Apóyate sobre la pierna derecha con la rodilla ligeramente flexionada. Dóblate y alza la pierna izquierda al aire y toca el suelo con los dos dedos. Vuelve lentamente a la posición inicial. Haz dos o tres bloques, diez o quince repeticiones con cada uno. Ejercicio 2. Espada chin. Mantén el tronco erguido mientras avanzas ampliamente con una pierna, después la otra avanzando unos metros. Puedes hacerlo en el gimnasio, en un pasillo o en cualquier superficie plana. Completa de ocho a doce repeticiones. Ejercicio 3. Salta una pierna. Colócate a la pata coja junto a un bordillo, step o escalera. Salta y vuelve hacia atrás. Realiza dos o tres bloques de diez a quince repeticiones con cada pierna. Si quieres hacerlo más difícil, salta al subir, mantén el equilibrio y salta de nuevo hacia atrás. Siempre con una pierna. Ejercicio 4. Tabla o plank. Apóyate en los antebrazos. Levanta las caderas y deja la espalda recta. Mantén durante 30 segundos y descansa la zona lumbar. Puedes progresar hasta elevar una pierna y un brazo. Más difícil todavía, eleva la pierna y el brazo contrario. Ojalá la pierna y el brazo contrario. Gracias.